¿Ves? Tú nunca me quisiste, tú eres mala Te veré hasta olvidarte Te veré hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Me creí inocentemente en la actuación Tus mentiras, tu falso amor Pero es que para ti yo fui una burla y nada más Tú eres mala, se acabó Te veré hasta olvidarte Te veré hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Te veré hasta olvidarte Poner el alcohol, volvería a decirte adiós Para mí ya no eres nada ¿Quién, quién eres tú para ser más feliz? Te juro, te juro que te olvidaré Te veré De tus malos recuerdos yo los borraré Te veré Y si lo entendiste lo repetiré Te veré, te veré, te veré Reyes Pachati's taking force Tu grupo extra Te veré hasta olvidarte Te veré hasta borrarte Para mí ya no eres nada ¿Quién, quién eres tú Para hacerme sufrir? Gracias